La proporción de los muebles la da la habitación. Si tenemos una habitación grande, tenemos que poner muebles grandes para no llenar el espacio de muchas cosas y el cuarto se vea realmente elegante. Vamos a poner la cama en su lugar, levantan por este lado y cuadramos la alfombra. Listo. Cuando utilizamos una cama grande, es importante que los cojines sean proporcionados al espacio de la cama y que la gente le provoque estar en su cuarto.